¡Sala! Uy, había rematado Rafa, creo. Le va a llegar a Sala, Sala que remata. El Burgos, que eso al final es fundamental para el Real Madrid. Viene Sala, Sala en vuelo en la frontal. Hay que pegar. Que la recupera finalmente es Juanma, se desmarque Sala. Sala que recibe el balón dentro de él, le pega a Sala. El primero. ¡Qué efectividad! ¡El de Sala! Como vemos el pase, yo creo que ha sido Juanma, que bien juega, también juega entre líneas. No solamente es goleador, se puede mejorar. Igual que se puede mejorar la velocidad. Un poco de... siguiendo con el tema. Tigroso también ese pase. ¡Uy, qué bueno el balón para Sala! Sala dentro de él, la pone de izquierda. Y haber controlado, puede haber armado su pierna derecha. No, decide centrar. Han conseguido el robo de balón. Y de nuevo, otra vez, bueno, pues con la posición del balón. Entro, buen toque de primeras para Sala. Sala en el pico del área, desdobla el ancho, continúa Sala. Sala que encara, se mete dentro del área. En otras cosas, o en otro estadio, cerquita. Será el disparo, busca la frontal, busca Sala, el remate. Romera, Romera en largo, buscando el desmarque de Sala. No hay fuera de juego, viene Sala, Sala dentro del área. Continúa Sala, 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 Sala. Imposible tirar a Sala, que como decía Palen, si se deja caer en el área. Es penalti. De protagonistas, es verdad que el resto ha tenido posibilidad. Que control, que control de Javi Lancho, eh. Parecía que no iba a llegar y fíjate si llegó. Cuidado, que vea el peligro. Viene Juanma, Juanma que se marcha, mano a mano, mano a mano para el tercero. Viene Juanma, Juanma, Juanma. Todo de Javi Lancho, se la quita de encima. Y fíjate cómo se va, eh. Sala toca con la punterita y fíjate con qué potencia, con qué calidad. Cómo acomoda el cuerpo para marcar el tercero. Pisa, pero bueno, se entiende, ¿no? Al final, eso es lo importante. Ha ido hasta el último minuto, eso es fundamental para un equipo. Ha ido hasta el último minuto.